¿Qué tal chicos, chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Por fin he conseguido semi arreglar la cámara, ¿vale? En este caso voy a dejar la webcam puesta porque se ve bien, ya que vamos a reaccionar a un vídeo, ¿vale? Si fuese un gameplay como tal, como el ordenador tiene que estar procesando más cosas, pues no puedo poner webcam. Pero por fin puedo poner webcam en este vídeo, que sé que me echabais de menos este jepeto, por el mero hecho, chicos, de que vamos a reaccionar a un vídeo, ¿vale? ¿En qué consiste el vídeo? Pues lo estáis viendo, lo habéis visto en el título. Vamos a reaccionar a una especie de, yo diría que es la alfa o incluso antes de la alfa de Rainbow Six. Esta es la versión yo creo que más temprana que he visto del juego, de verdad que no he visto una cosa más temprana que esto. Y es un gameplay bastante interesante porque es largo, así que se ven un montón de cosas. He visto solo al principio, la primera ronda, así que bueno, ni eso, ni siquiera la he visto entera. Así que bueno, vamos a hacer un reaccionando completo, vaya, sin ningún tipo de fake. Por cierto, sé que me vais a preguntar algunos en los comentarios. No, no tengo la silla gamer, ya os contaré el domingo por redes sociales, ¿por qué? Porque la verdad es que es muy interesante porque no tengo silla gamer, pero bueno, el domingo os lo muestro. Vale, así que nada, vamos a empezar. De buenas a primeras, aquí vemos que se puede elegir entre, bueno, lo estoy tapando un poco con la webcam, pero pone asauter, que debe ser asalto. Breacher, de Breacher, de Termite y demás. Pointman, que no sé muy bien, debe ser el hombre del escudo, ¿no? O en plan el que va delante, la punta de lanza, debe ser la traducción, intuyo. Y luego podemos ver el layout, ¿vale? La G36, la M45, o sea, del FBI, estamos hablando. Armadura media, Bridge in Charge, Flash y la Mobility, que venía en barra, o sea, tela. Y luego estamos viendo los nombres de los que van a jugar en el Raiden Shield, en el equipo Raiden Shield. Bien, vamos a ver esto. Porque bueno, luego tenemos el GPT del señor Pulse ahí abajo, pero bueno, eso no importa. Vale, creo que es un gameplay, de hecho los cascos del tío pone Ubisoft, o sea, que es una prueba y demás. De hecho hay una chica hablando que les está explicando. Bueno, fijaros los respawns que hay. Están diciendo que está la construcción norte y la zona sur, que no me he fijado ahora. Y fijaros cómo se ve el juego. Se ve horrible, para empezar. Pero bueno, también un poco es por la calidad del vídeo, ¿vale? Que está rescatado pues de malas maneras. Bueno, de 50 segundos creo que para dronear, son más de los que hay ahora. Creo que ahora son 45. Puedes cambiar el respawn, como estáis viendo. Y ojo a cómo se rompen las cosas a los personajes. Fijaros en el rehén. O sea, what the fuck. El rehén está súper currado. Bueno, aquí nos meten un pequeño corte. Parece que no se puede spotear en esta versión del juego, que no puedes marcar a los enemigos. Así que nunca sabremos quiénes son, qué operadores son ni nada. De hecho es que ni siquiera se ven los agentes. Eso parece un castle, pero fijaros los drones como son súper chiquititos. Y no los rompen. No sé si es que se pensaban que no se puede. Ok, tienen que reforzar todo. Si os fijáis las ventanas no vienen reforzadas. Aquí hay una bañera. En casa. Ojo también a cómo es el mapa. Es que hay tantísimos cambios, chicos. O sea, ahí falta un muro. Faltan tantas cosas. Fijaros cómo refuerzan. Y lo dicho, lo siento por la calidad, pero es como he podido rescatar el vídeo, ¿vale? Vale, perdonad el pequeño corte. Bueno, aquí arrancan. Les dicen que no los dejen ver, que se echen para la derecha. Se ve bastante mal, ya os digo, pero no pasa nada. Y ojo a la Akos. ¿Cómo es? Es rarísima la Akos. No se ve ni nada, ¿eh? Nos quejamos ahora de que con la Akos no se ve. Pues imaginaos con esto. Que hay más mirilla que otra cosa. Bueno, esta es la parte baja. Una lástima que sea de noche el mapa. Ojalá fuese de día. Se vería bastante mejor. Vale, los coches de policía que no han variado mucho. El garaje. Madre mía, el tubo esto es súper diferente. Fijaros cómo está el garaje más metido. Bueno, están jugando en consola. Vale, en Xbox. Y mirad qué fácil se rompen las maderas. Y me da la sensación de que se rompen como mucho más realistas, ¿eh? Me da la sensación. Vaya, no sé. Vale, sube para arriba, para tejado. Podemos ver que está la brújula. Las flashbangs. Que solo tiene dos. Las bridging charts, que tiene una. La salud abajo a la izquierda también. Y bueno, que puedes usar la cámara. Puedes usar el dron y una cámara, parece. Un poco raro. No sé si lo vuelves a ver, ¿no? Allá abajo a la izquierda se ve que hay un botón que está hacia abajo cámara. Y hacia la izquierda es dron. Vale, entonces debe ser usar la cámara del dron y usar el dron. Pero bueno, no sé, no sé. Bueno, ahora lo veremos. Vale, se están poniendo aquí super mega tácticos. Ahí entra el primero. Vale, está en la zona de baño. A ver si vemos un poquito de acción, que de momento, bueno. Vale, está deshielando esa zona. Cae el primero. No me paran de dar sin info en plan como super tryhard. Pero bueno, está deshielando. Ojo, le da. Y sale hitmarker, ¿lo habéis visto? Ha salido hitmarker cuando le he dado. Interesante. Antes había hitmarkers. Vale, entra. No sabéis si está de pie o agachado. Ahí tenemos la bridging charts. Te la pone. Vamos a ver cómo la acciona. Quiero ver cómo peta eso. Vale. Y cómo se queda la pared. Bueno, eso no ha variado en exceso. Creo que abre más ahora que antes. O sea, perdón. Abre más antes que ahora. Vale, está curando debajo. Oye, se sabe el mapa muy bien este tío. Para no haber jugado nunca. Ahí hemos visto un dron. Es que se ven fatal. Vale, lo rompe. Fijaros, se rompe super chulo. Se va de nuevo para afuera. Obviamente tiene bastantes bajones de FPS. Porque al final es una pre-alpha. Es que no sé qué será esto. De verdad. Yo creo que no lo pone por ningún lado. Debe ser una beta o algo así. Pero vamos. Mirad las ventanas estas. Cómo son. Hay un tío con escudo. Cae. Con explosivo. Con explosivo y con explosivo. Han caído un montón con explosivo. Lo remata. Vale. Ay, se podía entrar por ahí. Ojo, recibe daño. Y fijaros cómo cae. Cómo es la cámara. Mola un montón. Se echa así para atrás. Como los antiguos Rainbow Six. Vaya. Mola mucho. Veo cómo se sale la cámara cuando muere. Si eso... La verdad es que podrían dejarlo. De nuevo. Porque molan bastante. Ojo, que tiene una piña al lado del rey. Ha tirado al rey. Está bien. Esperad. Esperad un momento. ¿Qué ha sido eso? O sea, están viendo los drones. Max Drone. Eagle Drone. ¿Qué es esto, chavales? O sea, un drone que... What the fuck? ¿Eso estaba antes en el juego? Vaya, chito, ¿no? Qué guapo. Y se mola un montón. Vale, cae. Y el menú bugueado. Bueno, eso es Ubisoft. Ya sabéis. Ah, mira. Ahí hay Reply. El Reply en tercera persona. What the fuck, tío. Y el Rain geniando, como siempre. Vale. Roach Spear. Me parto que se llamen así. Así se llamó el primer DLC del primer juego de Rainbow Six. Y Raven Seal también fue un DLC de los primeros Rainbow Six. Que lo sepáis así como dato. Aprende conmigo sobre Tom Clancy's Rainbow Six. Yo es que soy un viciado del Rainbow Six. Se juega un montón. Ah, mira. Cómo se ha elegido ahora la defensa. Sale una foto. En lugar del minimapa. Como tal. Joder, pero no enseña nada, tío. Enseña cositas. Debías de saber que el juego este iba a triunfar. Tenías que enseñar cosas. Vale, nos enseñan por aquí cómo se refuerza. Me mola mucho más cómo se refuerzaba antes. No sé si es que mola más. O es que como estoy tan acostumbrado a lo nuevo. O sea, como está ahora. Si veo algo diferente. Como que me mola. ¿Sabéis? Igual luego estoy jugando. Y refuerzan así. Digo, ojate, que asco. Prefiero lo otro que yo. Pero como ahora es la novedad. Me mola más. ¿Sabéis? Ojo, pero mola un montón como refuerza. Vale, ahora tienen cámaras. C4. Hay alambre de espino. Estamos viendo. Y bueno, los personajes arriba. Que no. Es que creo que no son personajes. En plan que no tienen ninguna habilidad. Simplemente son reclutas. Me da la sensación. Porque tampoco están eligiendo personajes. Solo eligen arma, creo. Bueno, ahí ponen estos alambres. Los alambres antiguos. Que estaban tochetados. Madre mía, que diferente. O sea, se ve oscuro. Se ve mal. Pero más o menos se puede entender cómo es el mapa. A ver si le pega un culatazo. Mábal, eh. Estaría gracioso. No sé si se han inclinado. No sé si se pueden inclinar. Joder, ¿cómo abre la pipa? Para hacer respawn, eh. Esto ya es el colmo. No, estos tíos tienen que haber jugado antes. Esto debe ser una demostración. O sea, no me creo que... Esto yo creo que es una demostración un poco hablada. De lo que iban a enseñar y de lo que no. Estoy casi seguro. Pero vamos, esto es una pasada, eh. De hecho, hay un vídeo, creo que muy viejo, de Willyrex jugando a Rainbow Six cuando salió en el E3. Que le invitaron a jugar o algo así también. Y creo que jugaba una versión así del juego. La verdad es que estaría guay reaccionar a eso. Si me lo decís, reaccionamos a un vídeo del Willyrex o de Vegetta. No me acuerdo de quién era. Pero yo me acuerdo que vi un juego de... O sea, vi este juego en uno de estos youtubers. Mira, mira, igual van. El C4 que lo tiran... Delante de él. No va al gimnasio, otro personaje. Ojo, que lo hacen tanto ese rapper. Activa C4. Uy, qué guapo. No se mueve nada el arma, eh. Bueno, se mueve una mierda la altura del MP5 esta. Qué buena, le pega la cabeza, le disparan, recibe mucho daño. ¡Oh, Dios mío! Vale, disparan por todos lados. Este tío es más muerto. Vale. Vamos a ver. Sale por aquí. Haciendo bastante daño. Parece que va a entrar por esta zona. Recarga. Mira, en el momento bastante guapo, eh. Mira, ahí están las cámaras, que las están usando. Las cámaras están bastante... Como están actualmente, vaya. No veas cómo se dan calados, eh. También se dan ahí construcción, tal. Yo luego cuando juego con Giri dicen... Ahí, 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 a la derecha, al fondo. Bueno, 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 ese inclinado. ¿Cómo te pone cuando gana? Madre mía, impresionante esto. Vale, seguimos por aquí con esta cámara en tercera persona. Perdóname de nuevo el corte, chicos. Vale, pero estoy confirmando que vaya bien la webcam y todo. Y bueno, van 1-1. Y de hecho, fijaros, ronda 1-0. En plan, te va poniendo por rondas. ¿Quién va ganando? Es una casual, claramente, porque es a 3 rondas. No, que bueno, es a 3 rondas. Es a 3 rondas y más. Claro, digo yo, o sea, a 3 puntos nos ponía 3 rondas como mucho. Fijaros, aquí vuelve a tener lo de elegir. Vale, elegir otra vez a Sauter. Es que sí, yo creo... Esas son las clases. O Sauter. O Breacher, que llevarás otro arma. O la punta de lanza, que llevará, pues, el escudo de la pistola. Bueno, haría que enseñasen el escudo, porque tengo entendido que antiguamente se podía disparar con el escudo opuesto. No sé, algo muy raro, pero... Es como que podías apuntar con el escudo opuesto o algo así, pero no sé. No lo he visto en ningún lado. Bueno, sí, lo vi una vez en un clip, pero ni idea de dónde puede estar ese clip. Vale, están mirando aquí arriba. Ya no están arriba, menos mal. A ver si están abajo, que quiero ver un poquito la zona baja. Sí, parece que van a estar abajo. Dice que va a dejar el dron arriba. Bueno, es demasiado, pero... Por favor, todo el mundo que empieza a jugar a Rainbow va con el dron dando vueltas al punto. De hecho, no deberían ni de saberse el mapa, así que... Nada, nada. Esta peña está ahí pagada. Puro Ubisoft. Para que enseñen lo que quieren ver. Lo que queremos ver, vaya. Bueno, el cuarto de niños. Inreforzable. Y bastante guato. Mirad, es como van reforzando absolutamente todo. Mira cómo da la info de que está en construcción. Bueno, bueno, bueno. Esa ventana. Uh, que rando. ¿Y esa cámara? Uh, que rando. ¿Habéis visto la cámara y la ventana? Esas. Vale, y de hecho, fijaos, las armas venían con los accesorios. Qué juego más básico, eh. En el fondo si lo pensáis, es súper básico. A ver qué hacen. Joder, qué pena que se vea tan mal esta zona de la calle. Vale, van a repetir. Esto me da un poco de rabia que repitan lo mismo de antes porque podrían un poquito... enseñar más cosas. Mira, han reforzado todo el galaje. Dime, por favor, que vais a abrir el galaje. Con algún brincher. Vale, han matado a uno. Joder, cómo se rompen las maderas, eh. Vaya pasada. Vale, vale, y para niños, que está abierto, no lo han reforzado porque parece que antes había que poner las ventanas, que venían sin reforzar. Bastante yolo eso. Y, juega, que se vuelven a enseñar lo del dron ese que da vueltas porque está súper chulo, eh. Vale. Bueno, no hay job ya que le hice ahí, madre mía. Todo el call-out. Vale, venga, entra por aquí para variar. ¿Eso era un dron? Joder, chaval. Cosa más rara, eh. Se ha visto ahí, parecía una araña. Mira, sabe que está en la habitación maestra, en la de los padres. Va a aguantar la posición. Todos sus compañeros caen. De hecho, el rehén está herido. Y ojo que lo engancha. Se muere súper rápido, eh. No tienen casi nada de vida. Yo ahora le disparo un bug, chicos. Y tiene eso más vida que no sé. Vale, quedan dos. Y arriba parece que te ponen las kills que llevas, ¿no? En el hook, parece. No lo sé, ¿qué será ese numenito? Hay uno que pone dos, en el otro pone uno. Ni idea, podrían ser las kills. Vale, voy a usar otro dron. ¿Cuántos drones tiene? ¿Cuántos lleva? ¿O no han dronado? Ah, no, se han dronado al principio, ¿no? ¿Tres drones? Bueno, mira. Pones ahora tres drones y el juego en ataque está tirado. Vale, mira, parece que van a bajar para abajo. Eso parece una cámara de Valkyria, pero no. Ojo, que se viene la rotura del suelo. A ver, ¿cómo es esto? Mira, me sabía, ya que fea era. Le dice, ¿sabéis qué? Vente conmigo. Pero romper alambre. Fijaos, esa ralentización de alambre, yo creo que antiguamente era así también. Vale, rompe un poco ahí. Uy, esto está muy tenso, ¿eh? 40 segundos. Vale, mira, que random en el vídeo, chicos. Espero que os estemos hablando un montón, chicos. Ya sabéis, podéis seguirme por Instagram, que voy a enseñar cositas. Arroba donde igual por Twitter. Podéis suscribiros. Abre el techo, no nos lo enseña. Y ojo, que va a abrir ahora la pared. Esto entra a la táctica SWAT. Absolutamente. Vale. Van a entrar por ahí. Bueno, por ahí vamos a hacer un poco de publicidad de dónde ha salido el vídeo. Pero vamos, no les voy a dar promo porque el vídeo no es suyo realmente. Así que simplemente lo han cogido y han puesto su publi. Así que no les voy a dar nada de promo. Bueno, ahí lo tenemos. Ah, mira, doble kill. Y aquí se acabaría esta beta. Bueno, espero que os haya molado un montón. La verdad es que no enseñan... A ver, mola un montón verlo, pero sí que ahora que podrían enseñar más cositas. Pero tampoco es que el juego tenga mucho más. Entonces, bueno, pues hasta aquí yo creo que el vídeo. Está muy guay lo de la muerte en tercera persona. Molaría un montón que la replay fuese en tercera persona para ver un poco las skins de los personajes. Esto yo lo recuperaría. También recuperaría lo de que cuando muere esta cámara se echa así para atrás. Fijaros, aquí cuando le mataban. Creo que era aquí. Fijaros, cuando muere. Esta cámara como que se echa para atrás. O sea, mola un montón. Y bueno, lo del dron que da vueltas, eso molaría muchísimo, la verdad. Pero no sé hasta qué punto rompería el juego. Y poquito más. El resto yo creo que... La verdad es que está todo bastante mejorado. Igual la destrucción, que antiguamente mola un poco más. Pero es lo que os digo. Es que a mí ahora me impresiona. Pero luego, igual si me la pones en el juego me canso a la semana. Y lo he dicho. Bueno, y el vídeo como veis tiene marcado White of the Río. Pero lo que he mencionado. No les voy a dar promoción porque es un vídeo que han pillado de por ahí. No sé dónde lo habrán sacado. Pero sé que no es suyo. Y por eso eso no les doy promo. Entonces que lo sepáis que por eso. Que yo siempre doy... Siempre suelo poner links y demás. Pero en el caso de algo así como muy robado, descarado. Y encima... Porque si el vídeo lo hubiese cogido sin más. Pues ok, les doy promo. Pero es que lo cogen y encima le ponen su marca de agua y tal. O sea, serán jetas, tío. Es un mujeta eso, eh. Entonces... Es como si yo cojo un vídeo del Rubius y le pongo mi marca de agua. En plan, esto es mío. Pues no, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues este es el vídeo. Espero que os haya molado un montón. Nos vemos chicos. Hasta la próxima. Chao, chao.